...otro año más estamos aquí organizando el Día de la Música... ...porque creemos que la música, el arte y la cultura... ...es también una forma de reivindicación... ...y hay que además volver a recuperar ese pulso de la calle... ...que ha sido tan importante en una ciudad como por ejemplo Sevilla. La música en la calle también es lo que hace que la música se popularice... ...y la música al final es la música del pueblo... ...no debe haber música que nos separe, es todo lo contrario... ...es música que nos una, ¿no? La música yo creo que al final es lo que nos va a unir a todos... ...y puede que sea lo que finalmente termine uniendo también a Europa. Vamos a participar en el Día de la Música... ...tocamos los primeros a las 8, hacemos un estilo, una fusión... ...entre jazz, pop, rock, folk, muy original... ...algo participativo, de los músicos del barrio además... ...porque yo vivo aquí al lado, en la Plaza de la Moravia... ...y todos los grupos que van a participar aquí son de la zona también. Estamos reivindicando eso, que tenemos que volver a tomar la calle... ...porque es el sitio donde hay que expresar la fuerza... ...para intentar cambiar las cosas y que vayan a mejor, ¿no? Hay que apoyar al sector de los músicos, que está fatal... ...cada vez estamos peor... ...y al rock también hay que apoyarlo, que se está muriendo... ...cada vez cuesta más tocar, más trabajo tocar... ...cada vez las condiciones son peores... ...y cada vez hay más pegas para poder montar conciertos. Estas cosas del mercado y de las instituciones... ...y del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía... ...tienden a absorberlo todo. La falta de espacios públicos aquí en Sevilla en concreto... ...espacios públicos pues destinados a la música... ...lo que hay son todos salas privadas... ...con circuitos cerrados... ...donde los no profesionales e incluso los profesionales... ...pues tienen un difícil acceso... ...si no es pagando y produciéndose ellos mismos su propia música. Curiosamente cada vez incluso... ...intentan contratar a menos gente para hacer más cosas... ...creo que es algo general, ¿no? ...del trabajador y de la trabajadora, ¿no? Dentro de nuestra acción social como organización, como colectivo... ...tenemos también que reivindicar... ...las condiciones de un sector totalmente precarizado... ...como es el sector de la cultura... ...en este caso concreto, el sector de los músicos... ...y en este caso más concreto todavía... ...el sector de los músicos de la calle... ...de los músicos callejeros, su salario... ...depende en muchas ocasiones de que no le pongan multa... ...de que no venga la policía... ...a levantar esa economía precaria... ...que supone el buscarte la vida, ¿no? ...de la manera que se puede, ¿no? La CGT es mejor que nadie... ...para reivindicar este tipo de historias, claro que sí. Porque la CGT es más que un sindicato. Los músicos y los artistas son también trabajadores... ...y organizar eventos donde puedan dar a conocer su trabajo... ...también ayuda a que puedan vivir y llegar a fin de mes... ...y para nosotros, la música, el arte y la cultura... ...es política y es sindicalismo. La cultura es otro, digamos, otro espacio que quieren privatizar... ...y es necesario que la gente tome conciencia... ...porque vamos a un modelo de sociedad... ...y la cultura es muy importante... ...tiene que ser para todos y para todas. La CGT, aparte de ser un sindicato que lucha por los derechos... ...trabajadores, también representa valores... ...representa otras muchas cosas... ...que pueden estar enfocadas dentro de la música... ...o representadas por la música. Hemos organizado hoy en diferentes puntos de la capital... ...en Sevilla, en tres escenarios diferentes... ...para transmitirle un poco a la gente... ...nuestro modelo sindical a través de la música... ...como te digo, aprovechando el Día Internacional de la Música. Entre sitios, tres escenarios... ...Alameda, Plaza de la Moravia y Mercado de la Calle Feria... ...y Batucada, Pasacalle, entre esos escenarios... ...por el centro de Sevilla. Hemos conseguido que el Día de la Música... ...además no se pierda en Sevilla... ...que era una cosa que antes se podía tocar los bares. Es el sitio donde los músicos de Sevilla... ...van a poder expresar libremente lo que hacen... ...su trabajo, lo que hacen año a año... ...lo que van avanzando, lo que van publicando... ...y bueno, en realidad... ...yo no creo que haya un mejor sitio... ...para estar hoy en Sevilla que aquí. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar... ...después de su jornada laboral... ...de música, compañerismo, sevillanía... ...porque esto es CGT Sevilla... ...y nada, estáis todos invitados, invitadas. Estamos pasando un día genial, de verdad... ...son actividades como estáis viendo muy divertidas... ...y la verdad es que estamos echando una jornada... ...del Día de la Música estupenda... ...invitamos a todo el mundo desde aquí. Que viva la CGT y que viva el Día de la Música. Yo os invito a que vengáis... ...tanto a este escenario... ...como a los otros que ha preparado la CGT... ...en el Mercado de la Calle Feria y en la Alameda... ...porque va a ser una noche estupenda. Y es una forma de apoyar... ...y de pasar un rato divertido aquí... ...tomando una cerveza con los amigos... ...un viernes por la tarde... ...y escuchando buena música en directo. Ojalá el año que viene esto sirva también... ...para que incluso gente de fuera... ...pueda venir aquí a Sevilla a decir... ...hostia, pues mira... ...yo voy a compartir esto del Día de la Música... ...con esta gente... ...que me mola el rollo que lleva. Día 21 de junio... ...Día Internacional de la Música... ...y como en un espacio tan magnífico... ...como el Alameda de Hércules... ...vamos a escuchar un poco... ...y afinar el oído... ...que es muy importante. ¡Gracias!